Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy vengo con un vídeo que me habéis pedido mucho y que teníais muchas ganas de que lo hiciera y es el del curso básico de amigurumis de cómo tejer una bola básica. Me lo habéis pedido mucho sobre todo en el grupo de Facebook en el que podéis uniros todos los que estéis haciendo este curso o siguiendo este curso y queréis dejar dudas, vuestros avances. Como sabéis en todos los vídeos del curso básico de amigurumis os dejo en la caja de información el enlace directo a este grupo de Facebook. Simplemente tenéis que pedir que os admita y estaréis dentro del grupo. También agradeceros vuestro apoyo en el grupo que ya somos más de 100 miembros y estoy muy contenta por ello así que muchísimas gracias a todos los que formáis parte de ese grupo. Como digo vamos a empezar a aprender hoy a tejer una bola básica para ello os voy a enseñar los materiales. Voy a utilizar esta lana, es una lana de bazar, es una lana rosa claro de la marca Alaska y es bastante gruesa. Como ya sabéis me gusta utilizar lanas gruesas para que podáis seguir bien el paso a paso en los tutoriales de ganchillo. También vamos a necesitar la aguja de ganchillo de 4 milímetros, unas tijeras, una aguja de tapicería de estas que son gorditas, un marcador, aunque os voy a enseñar a hacer un marcador casero y algo de guata. Vamos a necesitar más que este, esto es una muestra para que sepáis lo que es. Así que voy a retirar las cosas y vamos a comenzar. Lo que quiero deciros es que como el patrón es muy sencillo simplemente os lo voy a dejar escrito en la caja de información. Cuando hagamos patrones más complejos sí que os formaré un pdf o un word y os lo linkaré directamente a ese documento o al blog donde lo subiré. Ya os lo diré conforme lo vayamos viendo en clases futuras. Entonces este patrón al ser muy muy sencillo lo voy a dejar directamente escrito en la caja de información. Lo digo por si alguien seguía mejor viéndolo por ahí escrito pues lo puede ver ahí. Y también otra cosa es que cada vez que aparezca un punto de los que hemos aprendido a lo largo del curso os lo diré para que sepáis que tenéis el enlace directo en el vídeo y en la caja de información. Por si alguien no los ha aprendido y los quiere aprender a partir de hoy. Así que vamos a comenzar. Vamos a coger el cabo de la lana, vamos a soltar lana y vamos a comenzar con un anillo mágico de 6 puntos. Así que vamos a comenzar con el anillo mágico. Primero hacemos el nudo de nuestro anillo mágico. Como ya sabéis os dejo aquí en el vídeo y en la caja de información cómo se aprende a hacer un anillo mágico. Vamos a comenzar con los puntos. Este va a tener 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Vale. Una vez terminado vamos a tirar de la hebra para cerrar nuestro anillo mágico. El anillo mágico va a ser la primera vuelta del patrón. Vale. Ahora os voy a enseñar en este paso cómo se hace un marcador casero. Simplemente cogemos este cabo que ya no nos va a servir para nada y cortamos un trozo. En la siguiente vuelta haremos un aumento en cada punto. Si utilizamos este marcador deberemos colocar ya el marcador aquí justo, ¿vale? En medio de la última vuelta donde está el ganchillo y el primer punto que vamos a coger. Pero como yo voy a utilizar el otro tipo de marcador no lo voy a colocar aún. Se coloca a partir del primer punto, aunque sea de un aumento. Os lo voy a explicar mejor. Bueno, este lo voy a retirar pero que sepáis que podéis utilizarlo para marcar, que no hace falta tener un marcador comprado. Como os digo en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. Así que voy a coger mi marcador. Vamos a empezar con el primer aumento en el primer punto bajo del anillo mágico. Este sería mi primer punto bajo del aumento y coloco ya mi marcador. Una vez llegue aquí habré terminado la segunda vuelta y ese era el inicio de la tercera vuelta. Como tengo que hacer otro punto bajo en el mismo punto bajo para terminar el aumento. El aumento lo tenéis en el curso. Os dejo aquí en el vídeo linkado el vídeo directamente para aprender a hacer el aumento y también en la caja de información. Vamos con el segundo aumento. Un segundo aumento. Ya tenemos dos aumentos. Tres aumentos. Cuatro aumentos. Cuatro aumentos. Cinco aumentos. Y seis aumentos. Eso quiere decir que ahora en este punto debemos de tener doce puntos bajos. Vamos a contarnos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Lo hemos hecho correctamente. En la siguiente vuelta, como veis ya hemos llegado a donde está el marcador, lo vamos a retirar. Deberemos hacer un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y un aumento. Vamos a hacer nuestro primer punto bajo. Y vamos a colocar el marcador. Continuamos. Este es el primer punto bajo. Ahora toca un aumento. Tenemos un aumento. Ahora un punto bajo. Y un aumento. Un punto bajo. Y un aumento. Un aumento. Vamos a continuar así hasta llegar al punto anterior al marcador, que será el inicio de la cuarta vuelta. Así que voy a terminar de realizar esta tercera vuelta. Ya tengo terminada la tercera vuelta y en esta tercera vuelta tenemos que tener 18 puntos bajos. Vamos a continuar y en la siguiente vuelta vamos a quitar el marcador. Vamos a hacer dos puntos bajos y un aumento. El primer punto bajo. Ponemos nuestro marcador. Dos puntos bajos y un aumento. Disculpad mi posición con el dedo, pero es que la he cogido esa manía y es que no me la puedo quitar. Porque desde el principio tejí así, ya os pido disculpas para el resto de vídeos porque es que me vais a ver siempre con esta postura que el dedo este es como que me sobra. Si no tuviera este dedo para tejer no me importaría porque es que he cogido esa manía y no la puedo evitar. Seguimos con un punto bajo, dos puntos bajos y un aumento. Vamos a continuar con otros dos puntos bajos y un aumento. Vamos a continuar hasta terminar la vuelta siguiendo dos puntos bajos y un aumento. Terminada la vuelta número 4 debemos tener 24 puntos bajos. Y llegados a este punto quería comentaros la regla del 6, que puede ayudaros a la hora de saber cuántos puntos hay en cada vuelta. Es muy fácil. Si hemos comenzado con un anillo mágico de 6 puntos, si os fijáis, hemos hecho de 6 puntos, hemos multiplicado por 2 al haber hecho un aumento en cada punto. Es decir, 6 por 2, 12. De ese aumento han aparecido un punto bajo y otro aumento, 3 puntos. Entonces se multiplicaría 6 por 3, 18. Lo mismo hemos hecho en la cuarta vuelta. Hemos aumentado otro punto más, 2 puntos bajos y un aumento, que son 4 puntos. Serían 6 por 4, 24. Por eso debemos tener 24 puntos alrededor de la cuarta vuelta. Ahora en la quinta vuelta sería 6 por 5, 30. Entonces deberemos de tener 30 puntos alrededor de la vuelta número 5. Vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento. Al final, entonces, hemos aumentado realmente, un momentito que se me olvida poner el marcador. Desde el inicio ya hemos aumentado 5 puntos alrededor de ese punto bajo inicial que hicimos en el anillo mágico. 1, 2, 3, más los 2 puntos que vamos a hacer ahora en el aumento. De hecho, yo os cuento que yo para tejer cuento así, cuento 5 puntos. Al saber que al final tengo que hacer un aumento, sé que son 3 puntos bajos y un aumento. Y me guío más pensándolo así, que son 5 puntos. Es decir, yo cuento 1, 2, 3, 4 y 5. Que no quiere decir 5 puntos bajos. Si os habéis fijado, en el último he hecho un aumento. Y así con todo. Volvemos a repetir. 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y un aumento. Vamos a terminar la vuelta hasta llegar al punto anterior antes del marcador. Pues en este empieza la vuelta número 6. Terminada la vuelta número 5, debemos tener 30 puntos bajos alrededor de todo el tejido. Y vamos a comenzar la vuelta número 6. En ella vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento. Hacemos el primer punto. Lo marcamos. Y os aconsejo, sobre todo al principio, que de vez en cuando contéis si habéis hecho bien los puntos. Me refiero que contéis los puntos de las vueltas para saber si os habéis equivocado. Además, os dejo aquí el vídeo para que vayáis a verlo. El de identificar las vueltas en el que os explico por qué es tan importante saber identificar las vueltas. Y saber contar los puntos, porque si no nos podemos perder en el patrón. Y si nos equivocamos en una vuelta, nos va a tocar deshacer todo hasta llegar a donde nos hemos quedado haciéndolo correctamente. Y poder subsanar todos los errores que hemos hecho hasta entonces. Ya he hecho 4 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Y continuamos así en toda la vuelta. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Vamos a tirar de la hebra. Y continuamos. Con nuestra vuelta número 6, que son 1, 2, 3, 4 y un aumento. Vamos a continuar alrededor de todo nuestro círculo hasta llegar al marcador, al punto anterior, para continuar con la vuelta número 7. Ya hemos terminado la vuelta número 6, así que tenemos que tener 36 puntos bajos. Ahora vamos a comenzar la vuelta número 7, en la que haremos 5 puntos bajos y un aumento. Nuestro primer punto, nuestro primer punto bajo, lo marcamos y continuamos. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Repetimos otra vez. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Vamos a continuar tejiendo el resto de la vuelta y tendremos que tener 42 puntos bajos alrededor de nuestro círculo. Y como os decía, al terminar la vuelta número 7, tendremos 42 puntos bajos alrededor de nuestro círculo. Vamos a continuar y ahora vamos a continuar solo con puntos bajos. Os lo habréis ya linkado cómo se hace el punto bajo, cuando nos ha aparecido en la tercera vuelta, que hacíamos un punto bajo y un aumento. También lo tenéis en la cajita de información, también lo tenéis en la cajita de información, cómo se hace el punto bajo. Y lo que os digo, ahora vamos a hacer 7 vueltas iguales haciendo puntos bajos. Es decir, vamos a mantener. No vamos a seguir aumentando, ¿vale? Vamos a seguir, vamos a mantener este tamaño, aunque siempre crece un poquito más el punto bajo en las dos primeras vueltas. Vamos a quitar nuestro marcador. Así que de la vuelta 8 a la 14, incluidas ambas, vamos a hacer puntos bajos. Simplemente tenemos que contar las vueltas, ¿vale? No os perdáis, porque ya sabéis que al hacer todo el rato puntos bajos, puede ser que un momento que os perdáis. Pero ya sabéis que podéis visitar el vídeo que os he dicho antes de identificar las vueltas y podréis encontrar fácilmente en qué vuelta vais, ¿vale? Para no pasaros. Tenéis que hacer de la 8, que comenzamos ahora, hasta la 14, incluidas. Así que hacemos nuestro primer punto bajo de la vuelta número 8. Ponemos el marcador y hacemos puntos bajos todo el rato. Es decir, vamos a tener en estas 7 vueltas 42 puntos bajos, porque no vamos a aumentar ni a disminuir. Simplemente puntos bajos alrededor de todas estas vueltas. Es importante que no saltéis ningún punto, ni que hagáis ningún aumento, si no, ya no nos cuadrará el número de puntos que tiene que tener la vuelta. Todas tienen que tener 42. Todas las nuestras 3 vueltas Keiria, unas 2 vueltas. Sí, entres. Todas las 4 horas. Todas las 3 horas. Todas las 2 horas. Como yo, en el fondo público, tiene que ter geladas por 40 grados. Todas las 2 horas cerradas. Todas las horas. Todas las 6 horas. Como veis he terminado la vuelta número 8, así que voy a continuar con el resto de vueltas. Como os digo hay que hacer hasta la 14 incluidas con puntos bajos alrededor y nos vemos cuando finalice la vuelta 14 y vayamos a comenzar la vuelta 15. Llegados a este punto del patrón, es decir a la vuelta número 14, terminada esa vuelta y vamos a comenzar la vuelta número 15, debéis de tener algo así. Como veis ya va cogiendo forma nuestra bola y como ya sabéis tenemos que tener 42 puntos alrededor de nuestra última vuelta, porque hemos mantenido hasta la vuelta número 7 el mismo número de puntos. Así que ahora vamos a hacer lo contrario a lo que hicimos en la última vuelta que aumentamos, que fue la número 7, como os digo que hacíamos 5 puntos, un aumento y llegamos a 42 puntos. Ahora vamos a empezar a cerrar la bola y vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución. La disminución la tenéis aquí en el vídeo, os voy a dejar el enlace y en la cajita de información. Así que vamos a comenzar nuestra vuelta número 15 con 1, un punto bajo, nuestro primer punto bajo, lo vamos a marcar, 2, 3, 4, 5 puntos bajos y aquí donde os digo en vez de nuestro aumento vamos a ir cerrando nuestra bola con una disminución. 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos y aquí donde os digo en vez de nuestro aumento y aquí donde os digo en vez de nuestro aumento y aquí donde os digo en vez de nuestro aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y aquí donde os digo en vez de nuestro aumento y aquí donde os digo en vez de nuestro aumento. 2, 3, 4, 5 puntos bajos y aquí donde os digo en vez de nuestros aumentos que habíamos hecho en otras vueltas. Voy a terminar de hacer la vuelta y ahora os veo. Ya hemos terminado la vuelta número 15 y vamos a comenzar con la 16. Vamos a seguir cerrando esta bola, así que en esta vuelta vamos a hacer 4 puntos bajos, 1, colocamos nuestro marcador, 2, 3 y 4 puntos bajos y una disminución. Vamos a seguir así a lo largo de toda esta vuelta con los 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4 puntos bajos y una disminución. Seguimos, 1, 2, 3 y 4 puntos bajos y una disminución. Como veis esos 2 puntos bajos los estamos transformando en 1. Así que vamos a continuar alrededor de la vuelta y seguiremos con la vuelta número 17. Terminada la vuelta número 16 tenemos que tener 30 puntos alrededor de nuestra vuelta. Vamos a comenzar con la vuelta número 17 y en ella vamos a realizar 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y una disminución. 1, 2, 3 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3 puntos bajos y una disminución. Y vamos a continuar así hasta llegar a nuestro marcador. Ya hemos terminado la vuelta número 17 y en ella tenemos que tener 24 puntos bajos. Como veis ya se está cerrando bastante nuestra bola. Quizá en la siguiente vuelta ya empecemos a rellenar. Pero antes vamos a hacer la siguiente vuelta porque el agujero es bastante grande aún. Y es la vuelta número 18 en la que vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución. 1 punto bajo. 2, 3 puntos bajos y una disminución. Continuamos. 1, 2, 3 puntos bajos. Y una disminución. Una, dos y una disminución. Vamos a continuar hasta terminar nuestra vuelta. Hemos terminado la vuelta número 18 y justamente en esta vuelta tenemos también 18 puntos. Como veis ya se ha cerrado bastante la bola, así que creo que vamos a comenzar a rellenarla. Voy a ir cogiendo guata y la voy a ir introduciendo. Vamos a ponerle bastante para que no quede fofa. Como veis es muy fácil, no tiene ningún misterio. Seguimos rellenando. No hay que escatimar en guata porque si no nos va a quedar mal. Seguimos apretando la guata. Le vamos dando forma a la bola. Y como veis le relleno bastante. Tiene que quedar bastante dura. Vale, yo creo que así está bastante tensa la bola. Está bastante bien, como a mí me gusta, porque si no os va a quedar un tejido muy fofo, va a ser mejor que metáis de sobra y que apretéis bastante, como veis que he hecho yo. Así que vamos a continuar con nuestra vuelta número 19. Ahora tenemos que tener precaución de no coger la guata, si no va a aparecer a través de nuestros puntos. Vamos a intentarlo. Quitamos el marcador. Y comenzamos con la vuelta 19. Ya estamos terminando prácticamente nuestra vuelta. Y vamos a hacer un punto bajo. Ponemos el marcador. Y una disminución. Como veis, si os fijáis, hemos hecho todos los pasos anteriores, pero al revés. En vez de aumentando, disminuyendo. Un punto bajo. Como veis, hay que tener cuidado de no coger la guata. Y una disminución. Y una disminución. Un punto bajo. Y una disminución. Y vamos a continuar así alrededor de toda la vuelta. Hemos terminado la vuelta número 19 y tenemos 12 puntos bajos. Eso quiere decir que ya no podemos disminuir poniendo puntos bajos. Es decir, solo nos queda cerrar con disminuciones. Así que vamos a ir cerrando, 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 hasta que ya no quede ningún agujero. Para ello, antes, voy a poner un poquito más de guata para terminar de rematar esta bola. Simplemente un poco más para que quede más apretada. Y vamos a comenzar a hacer las disminuciones con las que vamos a cerrar nuestra bola. Lo que tenéis que hacer es quitar ya el marcador y ya no lo vamos a utilizar, porque ya no necesitamos marcar más vueltas. Simplemente vamos a cerrar con disminuciones. Todo el rato vamos a estar disminuyendo hasta que desaparezca esta pequeña abertura que tiene la bola aquí encima. Así que, como veis, simplemente hacemos disminuciones. Aún nos queda bastante. Llega un momento en que tenemos que coger la bola así. Si no, no podemos continuar. Vamos cogiendo hebra. Y cerrando nuestra disminución. Tenemos que verla ya bastante cerrada. Nos quedan a lo mejor una disminución o dos como mucho. Porque no debemos pasarnos, si no, se nos vería un piquito. Yo creo que ya no voy a hacer más. Más o menos, se suele calcular en los patrones, son unas seis disminuciones. Pero como ya veis, más o menos a ojo, si hay que hacer alguna más, se hace. O menos. Vamos a tirar de la hebra. Esto es importante que lo hagáis al final siempre, porque esta hebra es la que vamos a utilizar para coser. Vamos a coger las tijeras, cortamos ya la hebra y ya hemos terminado con nuestro ovillo. Mirad cómo ha quedado, aún queda bastante. Así que vamos a terminar. Como veis, que no os lo he dicho, disculpad. He rematado con un punto raso o enano. Voy a repetirlo, que quiero que lo veáis. Ya sabéis, aquí en el vídeo vais a encontrar este punto y también en la cajita de información. Y ya os expliqué que lo utilizo siempre para rematar todas mis figuras de ganchillo. Sacamos y rematamos con ese punto raso. Ya hemos terminado nuestra bola. Aunque sigáis viendo ahí un agujerito, no pasa nada, porque ahora vamos a coser. Pero es que si seguimos hacia arriba aumentando, aumentando, puede ser que nos haga un pico y no nos interesa. Lo que queremos es que nos quede una bola bastante uniforme. Así nos ha quedado. Podemos moldearla con esta guata que lleva dentro. Os voy a dar algunos trucos para rematar las figuras. Yo lo que hago normalmente, siempre tenéis que tener en cuenta a la hora de rematar, no mover la lana mucho de sitio. Es decir, si sale por aquí, pues vamos a sacarla, por ejemplo, por aquí. Podéis utilizar el ganchillo para rematar las figuras. Cogemos lana y vamos sacando por aquí, por ejemplo. ¿Veis? Tenemos que ir apretando para que vaya cerrando. Ahora vamos a sacar la lana por aquí. Y va a salir por aquí. Como veis ya el agujero ha desaparecido prácticamente. Aquí ha salido un poquito de guata, pero no pasa nada. Os dije que las tijeras son muy útiles y nos pueden servir para introducir, por ejemplo, esta guata que me ha quedado fuera. Y ahora veréis que también nos va a ser útil a la hora de esconder la hebra. Ya he estado utilizando un poco el ganchillo. Ahora voy a enhebrar la aguja. Y vamos a continuar con la aguja. No escatimar tampoco en el remate para que no se os deshaga la figura. Por ejemplo, como os digo, no tenéis que moveros mucho porque tenemos que disimular. Si hicierais así, se vería mucho esta hebra. Tenéis que siempre ir rematando, aunque sea poquito a poquito. Por ejemplo, por aquí. Para que no se note mucho. Podríamos pasar por el centro otra vez. Vale, vamos así rematando. Otra vez por aquí y que salga por ahí. Vale, creo que ya está bastante bien rematada. Tampoco podemos hacer mucho porque como esta lana es muy gruesa, si no se me va a ver. Lo que tenemos que hacer al final es hacer un nudo con nuestra aguja. Hacemos así. Y vamos a pasar la aguja por este agujerito un par de veces o tres. Vamos a pasar otra vez, a ver cómo queda. Vale, tenemos que apretar. No preocuparos porque aquí se ve este nudo, pero no pasa nada. Vamos a cortar la hebra. Ahora ya sí, es la definitiva. Y vamos a introducir este nudo dentro del agujero. Como veis, no se ve absolutamente nada. Sí que es verdad que nunca va a quedar como el inicio. Mirad el inicio qué bonito queda. Y este queda un poquito, pues, diferente. Pero esta es la manera de hacerlo. Bueno, antes de finalizar el vídeo, quiero comentaros que si os fijáis, se notan los aumentos y las disminuciones. El anillo mágico hace de sol, para haceros una idea. Y estos rayos que salen por aquí, que seguro que los podéis ver en la cámara y apreciarlos, son los aumentos. Si no queremos que se vean, debemos tejer la bola con otro tipo de patrón, que he pensado que puedo enseñaroslo. Y sería una bola perfecta. Perfecta porque queda en forma de bola y porque no se aprecian sus aumentos y disminuciones. Aquí también se ve el remate. Y aquí, si veis, no sé si apreciáis, creo que sí, estos rayitos que salen así, como una especie de, haciendo una especie de espiral. ¿Vale? Esos son las disminuciones. Disminuciones y aumentos. Lo que no se aprecia nada es en los puntos bajos que hemos hecho aquí, en la parte media de la bola. Se ve todo recto. Pues nada, yo creo que ya vamos a dar por finalizado este tutorial. Espero que os haya gustado el tutorial de la bola, que me enseñéis vuestros avances en el grupo de Facebook. Y que nada, nos vemos en el próximo vídeo y regalarme un like si os ha gustado este tutorial. ¡Hasta pronto!